He volvido He vueltado, bitch Hola, bichas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Mi nombre es Valeria Ceredra ¡Tu mamacita! Pues estoy demasiado feliz de estar volviendo a grabar Chica, esto va a ser como un Update de mi vida ¿Tú sabes qué significa update? Yo lo acabo de googlear Bueno, update es como que una actualización De lo que me estaba pasando ¿Por qué no estamos subiendo videos? Me han pasado un montón de cosas que ya te voy a contar en este video Y pues nada, si quieres escuchar mis anécdotas De estos últimos tiempos Y verme emborrachar un poquito Este es el lugar, bitch Y también escuchar perreo, porque obviamente aquí paramos con el perreo 100% ¿No me está adicta a esta cosa? ¿Alcoolismo? No, no creo Bueno, bichas, yo creo que para empilarnos Hay que comenzar con un poco de perreo Bitch, ya sabes, ¿sabes? Que todo lo que yo pongo de perreo es de mi playlist ¿Qué carro viene a la una de la mañana Estacionarse en mi casa? Señor, vayas, este no es estacionamiento ¿Qué le pasa? Bitch, perdona Pero yo con esto me tiro un montón de chanchos Luritus Soy orinelo Yo, me quedo a sentir ¿Qué le pasa? Vamos, vamos, vamos Ay, la piso me lo siento Ay, chica No puedo Este calor No sé por qué ahorita está haciendo un calor, chica Así que creo que me voy a sacar esto Aunque me encanta Es mi polera de Sassy Babe Sassy Babe Estoy usando ahorita una talla S Igual son medias oversized So, bitch, yeah Bueno, me voy a sacar Me quedé en pelotas, chica Me hubiera quedado con esto Porque me quedaba bonito Pues vamos a hacer un pequeño update De por qué no he estado subiendo videos Quise grabar videos de Omegle Juro que estaban así Que yo me moría de la risa Mientras los hablaba Porque me hice pata de gente Quise huevear a gente Ay, chica, chica Si tú vieras esos videos Lo grabé una vez Y la pantalla salía cortada O sea, no salía mi cara No salían mis expresiones Lo grabé una segunda vez Y el audio falló Lo iba a grabar una tercera vez Pero, chica Estuve grabando como que En una semana esos dos videos Y en ambos videos Lo hacía con una botella de vino Machelas Y entonces cada vez que grababa Chica, terminaba borracha Y aparte Omegle me veía cada cochinada Cada vez que veía una cochinada No tenía ni idea de cómo reaccionaba Y le decía Oye, a tu goncha Pero bueno Estoy dispuesta a volver a grabarla Volver a borracharme por ustedes Así que si quieren que entre Omegle Puedo entrar de nuevo No hay problema Ya pasó un tiempo Y mis niveles de alcohol Han bajado Pero bueno, ahorita están subiendo de nuevo Pero me gusta Así que está bien Pues, bueno Último video Un video de haciéndome Piercing de los pezones Si no lo han visto Por favor, pueden verlo Chica Saben todo bien Con mi video De los piercings de los pezones El calor no fue tanto como a Yanela Yanela le dolió más Yo sentí como que Ah, solo es esto Ok Pero chica A mí me vino ¿Qué me vino? Una infección Una infección en las tetas Salme ese piercing Igual Sigo teniendo Ya estoy sana Pero chica Tú no sabes en ese momento Yo cómo me sentía Me voy a contar esta triste historia Así que me hice los piercings Dijeron que había que cuidarlo bien Piercings nos los decimos de titanio Que es el material Como que el que nunca te llega infección Y todo Igual yo lo limpiaba siempre Agua salina No sé qué cosa Y para esto jamás Se me ha infectado ni un piercing Me echo acá Me echo este Me echo esto Me echo en la lengua Como tres veces En la nariz dos Chica Nunca se me ha infectado un piercing Y este de las tetas Se me viene a infectar ¿Qué es eso caracho? Primero un día haciendo ejercicio Estoy haciendo ejercicio No sé qué cosa Abdominales Una rodilla me chanca la teta Y yo como que Rodilla Me dolió Pero ya yo dije Ay, ya, ya Ya pasó Me dolió obviamente Porque el piercing estaba reciente Ya, normal Y entonces la cosa es que Ese dolor continuó todo el día Y yo como que ¿Qué está pasando? Continuó, continuó El día siguiente me dolía todavía más Me dolía solo un seno Al caminar Al todo Y entonces yo como que Ay, no, chica Yo me tengo que ir al doctor No sé qué cosa Justo ese día que yo estaba diciendo Ya, mañana voy a ir al doctor Mi mamá me llama Y me dice ¿Cómo estás, hijita? Y esa día que me iba a hacer el piercing Entonces yo le dije Oye, mamá ¿Tú crees que en la clínica Esté atendiendo ahorita El doctor de los senos? Y me dijo que sí ¿Pero por qué? Y yo le dije Madre, es que he sentido este dolor Que no sé qué cosa Que me va a hablar Y ella me dijo Otro doctor que es de confianza De mi madre Y me mandó a hacerme una ecografía Que no sé qué cosa Y a mí para esto me dolía Esta era una que estaba mal Y esta se me hizo así de gigante Nada, mentira No, no tan grande Pero sí se puso como que Mucho más grande que la otra Y yo como que Ay, o sea, me gusta el tamaño Pero no me gusta Que se vean desiguales ¿Qué te pasa? Fui al doctor Me examinaron Me dijeron que no había nada Pero por si acaso Me iban a dar antibióticos Y que comience en ese momento Pero yo dije No tengo nada, ok Compré los antibióticos Aún en unos días Cuando comprarme los antibióticos antes Me dio la infección en ese momento La cosa es que estuve Como unos 10 días Tomando antibióticos Y bueno, todavía Mis bubis ya han vuelto Su tamaño normal Regular Perfecto Y como es la época En la que aún no es bueno Que salgamos tanto No sean recomendables y todo Yo inviéndole la foto De mis dos tetas A mi mamá Para que mi mamá Se las pase al doctor ¿Qué es eso? Mi mamá tiene mi pack Y todavía es feo Porque una teta está desigual ¿Qué es eso? No, no señora Mi mamá no se puede quedar Con esa impresión de mí Le voy a enviar un pack bueno Bueno Después de eso Y después de lo de Omegle Y todo Igual yo no me rendí Yo quería seguir grabando Y dije Voy a hacer un video De creándome mi cuenta En OnlyFans OnlyFans, bitch Para los que no sepan OnlyFans es una página En la que puedes vender fotos De cualquier cosa Desde fotos o videos No sé De tutoriales De cosas hasta Desnudos Y cosas así ya Y obviamente Muchas chicas Lo usan para vender desnudos Pero yo no haría eso ¿Ok? Yo no haría eso ¿Qué te pasa? Quiero entrar a la web Para ver cómo era y todo Para que ustedes también vean cómo es He grabado en la primera parte Así que si ustedes quieren Que la suba Pues Me ponen los comentarios Y otra de las cosas Que me han estado impidiendo Como subir video Ha sido que Han lanzado un nuevo proyecto Que es SassyFit Yo antes era muy muy flaquita O sea Yo soy de contextura delgada Yo sé que yo soy cachetona Y que puede parecer Que no soy de contextura delgada Pero yo soy muy flaquita Cuando no como bien Delgazo Ahorita no estaba haciendo ejercicio Hace como dos meses Y les juro Que todas mis piernas Y mis culos han bajado Porque si yo no hago ejercicio Y no como bien Mi músculo El toque Desaparece Pero voy a yo misma Seguir mi rutina Porque es una rutina muy buena Es una rutina en casa Para aumentar la masa muscular Obviamente necesitas tener peso Así que te puedes ayudar De bandas de resistencia O de una mochila Llenarla de libros De botellas de agua Cosas Y pues la rutina es muy buena Estuve trabajando muchos meses en ella Que es una rutina de 8 semanas Se trabaja 3 veces a la semana En total son 24 días Y 24 días Cada rutina es distinta También viene con tips de alimentación Obviamente yo no te puedo dar una dieta Porque yo no soy una profesional Yo no soy una nutricionista Si tú quieres tener mejores resultados Pues te recomiendo Que vayas con un profesional Pero igual te doy tips de alimentación Que me ayudaron a mí A ganar peso También tips motivacionales Y cosas de ejercicio Que puedes como que saber Si estás interesada En adquirir la rutina Pues esta es la página Estoy trabajando mucho en ella Y estoy muy feliz De que haya salido por ti Igual en el Instagram De Sassyfi Ya he subido Como que unos pequeños ejercicios Que ayudan para los glúteos He armado la rutina De los ejercicios Que me ayudaron de verdad A construir músculo Porque yo era así Súper, súper plantita Y llegué a tener Como que un bastante músculo En una época Ahorita ya he bajado mi músculo Porque no estoy haciendo ejercicio Pero quiero volver a llegar ahí Si es un plan que te llama la atención Pues chica, créeme Que no vas a perder el tiempo Que va a dejar así muerta Obviamente cada semana Va incrementando la intensidad Y todo Eso me estaba requiriendo Bastante tiempo obviamente Bueno, eso ha sido básicamente Un update de las cosas Que han estado pasando También he estado con muchos envíos En Sassyfi Y justo ahí tengo un montón de envíos Que ya están empaquetados Pero mañana ya los vienen a recoger Para enviarlos Y pues nada Ahora voy a responder Un par de preguntas Porque les pedí preguntas Chica, ya estoy sintiendo el alcohol Les juro ¡Fabio se va a mudar a tu casa! Lo primero que veo acá Pues para los que no sepan Yanela Clavijo es mi roommate Bueno, era mi roommate Hace unos días Pero ella se fue de la casa Y ahorita me están preguntando Si Fabio se va a venir a mudar acá Y pues no Fabio vive literalmente A menos de 10 cuadras de mi casa Entonces lo veo siempre Y este No se va a venir a mudar acá Porque él aún se está estableciendo Obviamente Es joven Poco a poco, ¿entiendes? No tenemos ningún apuro Estamos súper cerca Nos vemos diario ¿Cómo te vas con tu piercing de la teta? Ya les conté Que se me infectó Pero ahora todo bien Están hermosas Preciosas Cuidaditas Y me encantan ¿Qué te dijo tu madre Cuando se enteró de tu primer tatuaje? Ella no quería Ella no quería Que yo tenga un primer tatuaje Porque yo me lo hice como a los 15 Yo me lo hice como a los 15, 16 Y yo desde los 14 Le estaba insistiendo Que quería ese tatuaje Entonces me lo hice A los 15, 16 Me lo hice Dije Igual la vida es una Me lo voy a hacer Que yo era una chica rebelde Una bitch Ya, siempre Una bitch La cosa es que me lo hice Y un día Ella me lo vio casualmente Y yo como que Y lo vio y dijo Y se quedó sorprendida Porque le gustó Y me dijo Uy, ya, ya Se ven, se ven, se ven Y se fue a hacer otras cosas Y después de las horas Vino de visitar una tía Y le dijo Mira tu toque de Valeria Ay, qué bonita Mi mamá Mi mamá me apoyó Pero no hagan eso Sí, de permiso a sus padres Porque cada padre es diferente O sea, mi mamá reaccionó así Pero tu mamá Tal vez te tire la chancla Y chica, yo no quiero Que te tiren la chancla Cómo creaste tu tienda Cómo hiciste tu marca de ropa Ok, voy a hacer el video De mi marca de ropa Lo voy a hacer Sí, chica Yo sé que les vengo diciendo Hace como dos años Que voy a hacer el video Pero lo voy a hacer de verdad ¿Cuál sería la reacción De tus padres Al decirles Si fueses lesbiana? Pues mi mamá Ya me ha preguntado Si soy leca O sea, hace años Yo como que ¿Qué? Porque ella piensa Que porque no me gustaba Vestirme de rosado No me gusta la barba Y soy leca Y que no me guste Vestirme de rosado O ser una princesa No significa que sea leca ¿O sí? Mentira mamá No voy a cumplir tu sueño Bitch ¿Fumas we? ¿Por qué me he visto cara de... Gente chévere Ah, mentira ¿Qué? Mira, aquí dice una chica No es de mala Pero ¿Tú cuándo te vas a independizar? Bitch 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 Disculpa Pero yo ya estoy independizada ¿Qué te pasa? Pago mi casa Porque esto es una casa Ah, no es un departamento Es una casa Pago mi casa Mi luz Mi cable Mi wifi Mi celular No tengo a mi hija Que me sale más cara que yo Me compro mi comida Para comer Compre mi refri Mi cocina Mis microondas Mis microondas Para calentar mi comida Y tú me dices Que no soy independiente Tengo mi marca de ropa Otro proyecto Y aparte tengo que pagar A mi tienda física Y tú me estás diciendo Que yo no soy independiente Chica, yo soy independiente Desde los 18 Que le pasa Oh, yeah Mario Casas O Bruno Mars Obviamente mi novio Bruno Mars ¿Cómo te volviste influencer? Chica, no pedí ser O que me categoricen Como influencer Yo comencé a hacer videos Desde muy chibolitas Simplemente porque vi a iCarly Y yo quería ser como iCarly Lo único que me interesa Es YouTube Hacer videos en YouTube Es lo que me vacila Poder tomar algo Mientras hablo huevadas Y soy una bitch Eso es lo que me vacila Yo solo quiero Caarme en risa con ustedes Y estar Chévere ¿Cómo ser tan bitch? Ok, esta va a ser La última pregunta Pues me gustaría Hacer un video elaborado Sobre eso Pero bitch Yo te voy a decir Que lo principal Es la actitud Si tú no te la crees Nadie te la va a creer Así que tú Tienes que entrar en el cuarto Sentirte la más bitch Terra potra empoderada Mamacita Entrar Caminar Así como una caballota Y si tú te la crees De verdad Que todo el mundo Te va a mirar y va a decir Esa bitch Que me embarace Sí, así Así van a ser Y que bueno bitches Eso ha sido todo Para el video de hoy día Espero que les haya gustado muchísimo Déjenme en los comentarios Qué video les gustaría que haga Y pues nada Espero que les haya gustado mucho Mi Joker Es de Sassy Bay Pronto habrá resto El Joker Espero que les haya gustado mucho Mis bitches Pues nada Tengan una semana asombrosa Muchas buenas vibras Para todos ustedes En serio Quiero que se vienen de buena energía Un beso y Cuídense bitches Ay, sígueme en Instagram ¿Qué te pasa? Ay bitch Espera, espera Recuerda que la que no es perra No es prospera Y la que no es puta No disfruta No disfruta